A raíz del proceso de bancarización que se implementó a las titulares de Familias en Acción, con el fin de agilizar el pago de los subsidios con tarjetas débito, varias de estas por diferentes circunstancias fueron extraviadas. Por tal motivo se viene adelantando una jornada denominada re-expedición de claves y tarjetas a través de la empresa Hacienda Carvajal y Banagrario. Este proceso se viene adelantando de una manera coordinada, expresó Claudia Estupiñán, enlace municipal de Familias en Acción. El próximo jueves 14 y viernes 15 de julio la empresa Hacienda Carvajal estará haciendo una segunda entrega y una segunda re-expedición de tarjetas y claves durante este año. Por eso las estamos convocando, estamos haciendo la información para que estas personas que presentan esta situación se acerquen en estos dos días con su documento de identidad, con su cédula original de 8 a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. Va a ser la última re-expedición que se haga en este año y sin esta herramienta tan fundamental las titulares no pueden cobrar sus subsidios por salud y educación. Además se hizo énfasis en que la tarjeta no tiene costo hasta la segunda pérdida de la misma. Luego de esto la entidad bancaria realiza un cobro. A partir de una segunda re-expedición o de una segunda pérdida, si el programa o el banco agrario les hace un cobro del mismo subsidio de 8.600 pesos, entonces por favor la recomendación que le hacemos a todas nuestras titulares es que cuiden sus tarjetas. Estas tarjetas son de uso y manejo personal e intransferible cuando ellas se dirijan a los cajeros o a los puntos autorizados para hacer sus cobros, que lo hagan de manera prudente y muy cuidadosa. De esta manera la Alcaldía Municipal y la Enlace de Familias en Acción velan por sus beneficiarias para que los subsidios lleguen a quienes más lo necesitan. Por Unipiales para todos.